¡Olé, olé y olé, don Salmerón! Nunca nos habían pagado así, además. Al contado, a Tocateja y el detallito. ¡Olé y olé! A ver, esa se te a la plancha. ¡Olé, los hombres rumbosos con un canalón! ¡Salmerón! Eso, don Salmerón, ¿qué le iba a decir? Si mañana se le cae a usted el murete que le hemos hecho, no se preocupe, no vuelve a llamar y solo le cobramos los materiales. ¡Pfff! ¡Pero Benito! ¿Cuándo se os ha caído a vosotros un murete? ¿Cuándo? ¡Ah! A propósito, que tengo una duda. Me gusta que es una indescripción, me lo dice y se acabó. El apartamento ese que tiene usted es un picadero, ¿no? No un picadero para usted, lógicamente, por la edad que tiene, pero un picadero para un nieto, un bisnieto. ¡Ah, os quiero decir! ¿La familia se lleva ahí? ¿Las nietos? Nada. ¿Eh? Sí, señor. Ese apartamento lo uso yo para mis conquistas. ¡A bubeca! ¿Quieres decir que hay todavía banderita? Y mástil. ¡Y mástil! ¡Y mástil! ¡Qué tío! ¡Y mástil! Y digo yo, ¿dónde recluta usted la tripulación? ¡En el museo! ¡En el museo! ¡En el museo! ¡Echo de bombias! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡En la discoteca Cosmos de mi propiedad! ¿Tú no lo sabes? No me diga que es usted el propietario del Cosmos. No. No, Manolo. De todo el Cosmos, no. Solo de la discoteca Cosmos. Bien que lo sé. Bueno, ¿para qué vamos a engañarnos? El sitio fashion, fashion no es. Pero tiene un ambientazo. ¿Eh? ¡Cosa bárbara! ¡Cada un momento! No quiere decir que a partir de ahora estemos todos los días metidos en la discoteca, pero si algún día trabajamos por cerca, ¿usted nos dejaría de entrar? Me darían una gran alegría, hombre. ¿Ah, sí? Por cierto, ¿no querrían ustedes trabajar para mí en calidad de relaciones públicas? A la clientela de mi discoteca le encanta... ¿Cómo decirlo sin ofender? ¡Diga, diga! La carne de Andami. La carne... Es que en mi caso más que carne de Andami sería solomillo de Andami. El trabajo es muy sencillo, ¿eh? No tenéis más que sacar a bailar a las más tímidas, dais invitaciones, copas gratis para vosotros toda la noche. Y un tanto por ciento de la recaudación en caja. ¿Cómo venga a nosotros? ¡Cómo venga a nosotros! Los caminos del infierno están empedrados con las almas de los tibios. Sí, señor, y conducen a Roma, todos conducen a Roma. Un momento, Manolito, que me he hecho burleos. ¿Qué leches es eso de los tibios? ¿Qué quiere decir lo de los tibios? Flojos, quiere decir flojos. Yo me imaginaba. O sea, que yo... ¿Me ve usted flojito? ¿Usted sabe dónde está Zaragoza? Más o menos. ¿Usted sabe cómo falleció mi pobre padre? Pero no le pones a don Calderón lo de tu padre, ¿no? No, no, no. Lo siento mucho, pero no me puedo quedar a oír lo de su padre. Me tengo que ir. Repito, os espero en Cosmos cuando queráis. Muy bien, pero nos tendrá usted que dar una leve indicación de por dónde llegar, porque en el cosmos igual nos perdemos. ¡Ah, cómo es tan grande! ¡Qué cabeza la mía! ¿Sabes por qué lo ha dicho? ¡Qué cabeza la mía! Bueno, me voy a la discoteca zumbando. ¡Qué jodido dice! ¡Me voy zumbando para entrenarse! ¿Y se deja usted la sepia? El trabajo es sagrado. Sí, señor. El trabajo es sagrado, sí, señor. ¿Es lo que ha dicho este hombre? El trabajo es sagrado. Para mí también lo sería si yo tuviera el mismo trabajo. Mira qué cara de felicidad tiene macho con la edad que... Este hombre puede estar rondando los cientos, ¿no? ¡O más, macho, o más! Lo que pasa es que lo mismo se nos pondría a nosotros si nos estamos un mes y medio en esa discoteca zumbando día sí, día también. Pero podrían mejores colores que a Pedro cuando vea a la cabra. Sí. O lo mismo, os salen las barbas del abuelo de Heidi. ¡Ja, ja, ja! Que también puede ser. No te he cogido la picardía. Ya la cogerás, hijo. Yo tampoco, ¿eh? Ya la cogerás. ¡Ja, ja, ja! Os lo vais a pasar. ¡Uh! ¡De re chupete! Ya veréis. Bueno, el 15. El 10. No, esto es un adelanto por lo que vais a sacar de la discoteca, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Germanolo... ¡Macho! ¿Eh? Germanolo... Mola, ¿eh? ¡Guau! Aunque mola ese relaciones públicas de una discoteca, ¡eh! Me lo estoy viendo, macho. ¿Sabes cómo me llamaban a mí en Cachorrillas, chaval? ¿Sabes cómo me llamaban a mí en Cachorrillas? ¡El Travolta de la discoteca! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque siempre estaban a la vuelta! ¡La vuelta de la guira! ¡Nunca entraba! ¡Porque no tenías uno jodido a mí lo que me mola de las discotecas! Son las bolas esas de espejitos, macho, que tienen colores envueltas. ¿Por qué me puede gustar a mí tanto las bolas esas de colores? Me vuelve loco, macho. ¿Por qué eres tonto? Bueno, venga, a que no hay bemoles para irse esta noche a la discoteca. ¡Que no hay bemoles! ¿Hay? Cuenta conmigo para que quieras, gilipiches. A mí me tienes ya entregado de antemano. Venga, vamos. Pero no le digas nada a la Adela, ¿eh? Que me corta el cuello. A ver, ¿para qué voy a hablarle yo a la Adela? Y a tu madre tampoco. ¿Qué te vas a poner tú de ropa? Mmm... No te lo digo, que me copias. Pero dime, ¿en serio? ¿Qué te puedes poner de ropa? ¿Qué te pierdas? Pepino, zanahoria... ¿Y sabes qué? Te voy a poner maíz. ¿Maíz? No. ¿Maíz no me pongas porque es maíz? Sí, mujer. ¿Tú no sabes que los gallos se pirran por el maíz, Carmina? Sí. Lo mejor que hay para las patas de gallo, el maíz. Sí. Pues a ver si como les gusta tanto, en vez de quitarme las patas de gallo, me las engorda. Sí. Un gallo con leotardos. Tendrías que haberme visto de joven. Y no podía. Estaba en la comunión de mi padre, más ocupada que la cosa. Y venciéndose. Pues bien guapa que era yo, bien guapa. Y así tenía los hombres detrás de mí en todas las fiestas. En San Isidro, en la Florida, en la verbena de la paloma. Pero no te creas tú que a mí de cuando en cuando no me gusta que se me ponga el cuerpo de bolero. A mí el único cuerpo que me llama ya la atención es el de bombero, Carmina. Nena, quieta, que se te cae la cosecha. Además, no me cantes que acabo de tender la ropa. Te pongo música, ¿vale? Venga, vale. ¡Ay, qué bolerazo! ¡Qué bolerazo! Estos eran los boleros que yo bailaba con mi difunto. Y entonces el de pronto cogía y me ponía la mano tal que aquí. Ah, ¿y las otras siete? Porque tú me contaste que tu difunto era un pulpo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues él como quien no quiere la cosa iba bajando la manita poco a poco, hasta que ella le decía... ¡Qué tal has pabelao! Es gracioso. No te opino por eso. Sí, perdona. Bueno, me pongo otro. Discoteca Cosmos, tu universo de nostalgia con los tuyos y con tu tiempo. Si por ti no pasan los años, por nosotros tampoco. Boleros, pasodobles, discoteca Cosmos, glorieta de Felipe II sin números. Ahí tienes una oportunidad de oro, para bailarte unos boleritos. Se anda, tontaquita, mis años. Ay, hija, estás sorda como una tapia. No has oído lo que han dicho. Esa discoteca es para gente de tu cuerda, de tu mismo rollito. Anda, que no ibais a disfrutar nada recordando la boda de Fernando el Católico. Qué mala leche tienes, Adela. Pero que no, no voy yo a mis años y qué diría mi Benito. Haciendo el pingo a estas alturas. No, hija, no. ¿El Benito no se tiene por qué enterar? No. No, claro. Y además que solo son unos bailecitos. No es nada malo, ¿verdad? Hombre. Sí, pero tampoco ir sola, pues no... No, 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 que si tú te apuntas, yo me apunto. ¿Tú? ¿Tú vendrías? Sí. Como se entere Manolo, te arranca la cabeza como una gamba. Almina, hija, es que Manolo tampoco se tiene por qué enterar. Claro, pueden no enterarse, que podríamos... Ay, si dieran fútbol por la tele esta noche. ¿Sí? ¿Hay fútbol hoy? No sé si estoy pensando, pero me parece a mí que anestesia no hay, no. Vale. No vamos. No vamos. ¿Qué dices? Eso nada. ¿Nosotras qué somos? ¿Eh? ¿Qué somos? ¿Dos polletonas? No. ¿Dos ositas? No. ¿Dos gilipichis? No. No. Entonces nosotras, Carmina, ¿qué somos? Eso, digo yo, ¿qué somos? La leche, Carmina. Tú y yo somos la leche. Eso. La leche. Pues a por todas. Esa es. Esa es. A ver, Benito, ¿dónde estará tu ropita de matar? Esta mujer como lo guarda todo. Mi primera revista es de cultura general. Tuve cómo estaba la Bárbara Rey antes de que la charara a los leones. Frivolidad callejera, hijo de Dios. ¡Bueno! ¡Vaya joyita! Mira, mis calzoncillos de pantera. Leche, qué susto, por Dios. ¿Pero cómo va usted así, Carmina? ¿Pero cómo va usted así? Adela, que me ha puesto una mascarilla que es muy buena para el cutis, dice. Ah. Vale, y creí que era un yogur caducado. De esos de trocitos o algo. Joder. Yo ya me iba. Venga. ¿Dónde va usted? ¿Para Campo del Betis? No, me voy a mi casa. Vaya usted despacito. Y por la sombra, que hay mucho moscón. Y a ver si cuando llegue a casa, en vez de verde, va a llegar usted mora. Anda. ¡Hasta luego! ¿Tú? ¿Cobrado? Pues sí. Yo también te quiero. Es que como me traes cara de secretito, yo lo primero que pregunto, ya sabes. ¿Qué secretito? ¿Huelo algo, lista? ¿Huelo algo? No huelo, ¿no? Pues ya está. Manolo. Las pelas. Toma, hija. Tus pelas. Bonita. ¿Así? ¿Alegremente? Me dan las pelas. Qué sospechoso. Secretito, secretito. Pues esta muchacha es tonta, que no tengo ningún secretito. ¿Cuándo te engaño yo a ti? No, no. Ni te rías ni leches. ¿Cuándo te engaño yo a ti, Adelita? Dilo claramente. ¿Cuándo? Manuel Jumilla. Pandero. No preguntes tonterías. Tú tienes un secreto. Se ha acabado. Yo no tengo ningún secreto. Se ha acabado. Por cierto, esta noche vamos el Benito y yo a hacer una chapucilla que nos ha salido, o sea que me voy. ¿Esta noche? ¿Esta noche? Ah, muy bien. ¿Estás muy bien? Sí, ¿no? No, porque... Claro. Claro, si trabajáis por la noche, tendrán que pagaros nocturnidad. Sí. Y alevosía, ya, ¿no? Como venosa. Pues sí, ¿no? Sí. ¡Se me echaron de la noche! ¡Ay! ¡Qué susto, Lachi! ¡Susto tú con esos calzoncillos de leopardo! ¿Están mal están? Hijo, como desde que nos echaron de la piscina sindical no te los había vuelto a ver. Ah, ya me acuerdo yo de aquello. Nos echaron porque decían que no pasaban por bañador. ¿Por qué no pasarían por bañador? Hijo, porque eran otros tiempos, ya sabes. Entonces estaba la falange y eso. Ah, sí, la falange y el otro. ¿Y tú por qué los han ido a sacar ahora? Ah, porque... Porque resulta que voy a una fiesta de disfraces. Soy Tarzán, Tarzán del Gotelé. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guapo vas a ir, hijo mío! ¡Qué guapo! ¿Qué te vas a decir? ¿Dónde están mis pantalones de campana? ¡Hombre, Tarzán con pantalones de campana! ¿Qué pasa? El hombre se va a pasar toda la vida en la selva diciendo... ¡Aguacani, aguacani! Ni que fuera una máquina de tabaco. La gente progresa, la gente puede llevar pantalones de campana, aún incluso en la selva. ¿Dónde están los pantalones? Bueno, pues no hace tiempo que yo los corté patrapos por la cocina, hijo. ¿Qué has hecho? ¿Qué? No, no, no. Cálmate, Benito. Cálmate, vida mía. Que hay otros pantaloncitos que son muy parecidos y yo te los busco enseguida. ¿Quieres? Eso espero. Y te traes de paso mi camisita de terlenca en talla. Eso pa' la chita, ¿no? ¡La vamos a tener con tanto cachondeo! Hijo mío, no la tenemos. Perdóname que yo te lo busco todo enseguidita, hijo. Enseguidita, no te preocupes. Pobre mujer, que mal me envejece. Ahora ni siquiera acierta a meterse los alimentos en la hogar. Me está poniendo perdida. La li lo, la lo, la li lo, la li lo. La li lo, la li lo. ¿Es tú? ¿Para qué valdrá esta pluma? ¿Adelita? ¿Qué? Guapa. ¿Sabes tú? ¿Sabes tú dónde está el traje de Lolailo que llevé a las fiestas del pueblo? ¿Para qué lo quieres? Porque un amiguete se casa mañana, me lo ha pedido y se lo voy a dejar. ¿Para casarse? Sí, cachondo, ¿no? El pantalón de campana marrón y el charquito con los brillos, para casarse. Y luego yo, Manolo, lo dijo, si tuviera tus amigos ponía un circo. Ahí arriba está. Ahora te digo una cosa. Mucho cuidado con él, ¿eh? Porque debe tirar para atrás de la peste a sudor. Joder. Se lleva el tinte, Adelita. ¿Por qué no la lleva el tinte? Claro, que lo... ¿No te acuerdas? Que lo llevé al tinte, se lo di al dependiente y me lo devolvió llorando. ¿Pero qué dices? Hombre, olería un poquito, pero no exageres. Todo el mundo sabe que cuando un hombre baila, Adelita, te quiere decir. Si un hombre baila, huele. Cuando un hombre baila, te... Manolo, vas a hacer una entrada en el siglo XXI, hijo, que van a tirar cohetes y serpentinas por ti. Y mira tú la manera de dejar el trajecito. Ahí arriba, todo arrugado, oliendo al canfor que tumba para atrás y hecho un higo. A ver. Dale una plancheta, ¿no? Sí, claro. Y te peino a la novia. Manolo, hablando de todo, ¿vas a tardar mucho esta noche? Hombre, presumiblemente sí, Adelita, porque es un trabajo de noche. Que siempre se tarda más porque se ve menos. Luego los imprevistos. Luego llevarle el traje a mi amigo. Unas horitas, ponle, ¿eh? Claro. Pero ponle. Bueno, pues tú voy a lo tuyo, que yo iré a lo mío. ¿Cómo que yo iré a lo mío? ¿Dónde es lo mío? Bueno, un hombre celoso y machista, en un caso así debería decir... ¡Avela! Mira, yo recojo. Porque las cosas como son. Si hay que recoger, se recoge. Ya lo estás viendo. Pero de ahí a estar de cañitas toda la mañana, eso... ¿Qué tal? Ya, Tato. Pero tú sabes bien. Donde hay patrón no manda molinero, ¿eh? ¡Vamos! 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 Vamos, vamos... Y te advierto una cosa. Nunca viene de fuera a dentro, ¿eh? Siempre surge de dentro a fuera. ¿Y qué cosa marcha? ¿Manolo? ¿Variga? Los graciosos también mueren, Tania. Y pronto. Insisto, ¿habéis recogido todo? Pues muy bien. Os quiero comunicar que Benito y yo nos vamos ahora mismo a hacer un trabajito. Esta noche. ¡Bien! ¡Trabajo! ¿Qué hay que llevar? Nada. Vosotros no tenéis que llevar nada. ¿Nada? ¿Ni soplete? ¿Ni fontanería? ¿Ni nada de nada? Nada de nada, nada, porque vosotros no vais. Es que no vais. Simplemente. Es un trabajo para hombres. Para hombres adultos, hijo, no para niños. Ya empieza con machismo español. ¿Eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tania, no me dices... Ya te digo, qué bonito, macho, lo que ha encontrado para mí, mi madre. Qué bonito, nos vamos a comer el mundo. Ha encontrado una joyita, macho, que estaban escondidas arriba. En el armario mío, del este, arriba del todo. ¿Lo ha encontrado tu madre? Sí, pues no te digo nada de lo que he encontrado yo, macho. ¡Lo que he encontrado yo! Bueno, maldito, plural. ¡Eh! ¿Y lo de esta mañana qué? ¿Qué? Porque vale que no nos llevéis araña para esta tarde, pero esta mañana... ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana? ¿Qué pasa con la mañana? Esta mañana había estado los dos de cañita y nosotros aquí a dos velas recogiendo. ¡Ah! ¡Venga, para arriba los dos, que ahora subo yo! ¿Cómo que para arriba los dos? Yo quiero ver lo que hay en esas bolsas. ¡Ah! ¡Cosas para mayores! ¡Cosas para mayores! ¡Sí! ¡Pomú de mayores, 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 mayores tienen que ser porque huele a pachuli y cosa mala! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah, pero se precien balzo, eh! ¡Porque no, no, no! ¡No es bolsa que huele, no! ¡Joder, ya has anat, Benito! ¡Eh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Es un champú para la caída del pelo! Es que como siempre estoy con la gorrita, se me cae y... No, hijo, no. Con ese champú los pelos no se caen. ¡Huyen, Benito! ¡Huyen! Desde luego, Benito. Eso no es champú, eso es pachuli. ¡Pachulillo! Así que los niños y las mujeres, a casa. Yo ya no soy un niño. Tú no eres un niño. No. Un niñato es lo que tú eres. Un niñato de tiro. ¿Y tú qué? ¿Me vas a decir que tú no eres mujer? Sí, yo mujer. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Benito, estoy muy chulo hoy. Me vuelves loco. Cuando haces eso del movimiento, me vuelves loco. Benito, tú hueles mal, ¿eh? ¡Ah! ¡No a bechaña! Pues no soy yo, tiene razón la cría. Aquí huele a su vacazo de mono. En general... Huele... En general... Algo huele a podrido en esta barca. Bueno... Ya está. Del niño. Pero luego te voy a decir una cosa, Chantín. Hay que darse una agüita en los bajos, aunque solo sea cada 15 días leche. Yo... Yo uso en rolón. Oye, este... Este para mí. Este que es de devoradora de hombres. ¿Tú no quieres ir de devoradora de hombres? Yo... Quiero ir de devoradora de hombres, pero poquito. Adela, es que yo lo único que quiero es bailar, nada más. A mí esto no me... ¡Ay! Ya sé. Yo tengo en casa una rebequita que no me la he puesto más que dos veces. Y esa me va a ir... Por favor, Carmina, una rebequita, una rebequita. ¿Dónde vamos con una rebequita, hija? ¿Y me saco yo la bata de Pirineo? ¿Me la llevo también? Ya, eso no. De nada. Una vez que nos despendolamos. Ahora que... ¡Oh, ya me entiendo! Pues venga, moslo y pachuga. Más entendiendo. Vamos, vamos, pues. Como no se nos arrime ninguna, por culpa de la peste esa que te has echado, te voy a estar dando de guayas hasta el día del juicio final por la tarde a última hora, que se te van a quedar los ojos saltones. ¡Ya, ya, leche! ¡No sea arcenizo! Además, esto se evapora y luego queda la esencia. A las gachisis les va el pachule y sobre todo a las chachas. Acuérdate cuando íbamos a la discoteca esa del paseo de Extremadura. ¿Cómo se llamaba la discoteca del paseo de Extremadura? Las palmeras. ¡A palmeras! ¡A la que no se me arrimaban! Y en los bailes de las fiestas de verano, no se me arrimaban en los bailes de las fiestas de verano. Las moscas no cuentan, hombre. Las moscas no cuentan. ¡Qué fastón eres, macho! Te voy a decir una cosa. Todavía no me he metido con el olor que emanas tú a sovacazo, que dijiste que la culpa la tenía el Tato y el Tato no la tiene porque el Tato no está aquí. Yo vuelo a sovacazo, tontolaba. Yo vuelo a sovacazo. A hombre, lo que vuelo es a hombre. ¡A Alcanfrós! Que le echaste la culpa al pobre Tato y el pobre Tato no tenía culpa de nada. ¡Alcanfrón! ¡Ese es lo que... ¡Qué guía le da Alcanfrón! Es que huele a Alcanfrón serán tus calzoncillos de tigre. Que tendrás el tigre ya disecado. ¿Vas allá? Ya estás viendo humillarme, macho. Encima que te acompaño, gilipiche, para que no hagas el ridículo bailando solo. Atiende la clase. Que no sabrás ya ni dar un paso de baile. Venga, yo hago de tía. No, tú hacer de mujer. ¿Yo hago de mujer? Sí. Pero no me toques el culo solo en pezada, que te conozco. Líame, si quieres me puedes invitar a una copa, ¿vale? Venga, déjate llevar. Hasta que no me invites a algo a ver, no te... Bueno, va. ¡Va, va! Ni te invito ni bailo contigo. Fíjate lo que te digo. Es que ya ni te invito ni bailo contigo. ¡Abrátelo! ¡Pues ya me sacará alguien! ¡Ay, si te crees que me voy a tirar toda la noche y no hay bailar! ¡Ah, hasta ahí pudiérame llegar! ¡Qué bestia! ¡El rollo, una moto para mí! ¡Loli, Loli, Loli! ¡Piché, y tú, Landrú! ¿Qué ibas a hacer ahí? ¿Qué ibas a hacer ahí? ¿Qué pasa? Una meadita cervecera, tron. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Dicen que se iba a echar una meadita cervecera. ¿Qué hago entre lo que se menea? En mi furgoneta no se mea ni el perro San Roque. ¿Eh? Que por cierto, ese no se puede mear, cara, porque no tiene rabo. El perro San Roque no tenía rabo que le pinche, porque Ramón Rubián es la... Ramírez. ¿Eh? Ramón Ramírez. Ramón Rodríguez. Bueno, es igual. ¡Échelo a cortar, efectivamente! Que sí, que vale. A lo que vamos. ¿Que este polomónumen es vuestro o qué? Sí, ¿qué pasa? Ah, que sois salvañiles. Un saludo de Dios, macho, por haber... Pues vea pinta que lleváis, cómo ha cambiado el mundito, ¿no? Parece que te jode que los salvañiles vayan bien maqueados a la discoteca. A mí que va, como si te la machacas con un martillo pilón, ya ves, tron. Saca el martillo pilón, que le voy a enseñar a este a trabajar. ¿A mí? Tron. No le peguéis todavía, que le quiero interrogar. ¿Qué pasa? ¿Según tú, vamos mal maqueados para... una discoteca? Pues depende, tío. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Qué hora es? ¿Ahora mismo? ¿Qué? A siete y media. Ya. Pero de 1999, tron. De 1999. Un vacilo. De 1990 era como queriendo decir... Pues eso. De 1900... Claro, como queriendo decir... No vais, no vais, no vais. No, tú sí que no vas. ¿No? Gracias, mi ale... ¿De qué vas tú? ¿De qué vas tú? Que no tienes personalidad ninguna. Eso. Vestido de esa cosa absolutamente intemporal. Ay, la verdad. Joder, que parece que ha hecho viento y le ha caído encima el trendedero un psiquiátrico. Ahí está bien el Manolo. Ya está bien, ya está bien. Pero por lo menos yo no apesto al canfor. Te lo he dicho mil veces, Manolo. Vas llamando la atención con el alcanfor. ¡Volibarato! ¡Y apachul! Momias, coño. Que parecís unas momias prejurásicas. No le cuento, tíos. Eso ya no se lo consiento. Ya ves tú. Lo del prejurásico no te lo consiento. Sácame unos ladrillos. Buen rollo, buen rollo, tío. Sácame unos ladrillos. ¡Vale, te voy a sacar! Yo se los digo una cosa, tíos. Vestidos así, no os coméis hoy ni un colín. Sácame unos ladrillos que le voy a pegar a este en la cabeza. ¡Dragquiz! ¡Que pades una dragquiz! Ya ves, tú. Un clásico. Mira, lo que se vayan a comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos. Ay, Adela, me das mucho miedo. Oye, ¿cómo estoy yo? Uy, rompedora, rompedora. No, rompedora no, que yo no he roto nada, ¿eh? Lo que había aquí era un descosido. No he roto nada. ¡Sí, tú tonta eres! ¡Qué nerviosa! Que dentro de un rato nos vamos a ir cantando bajito. ¡Sí! Nos vamos a parar de un tazas y nos vamos a lanzar de cabeza a la dolceita. No, no, no se llama así la discoteca, creo yo, ¿eh? Oye, hablando de todo una cosa. ¿Qué? Yo no sé si esta discoteca va a ser muy cara, ¿eh? No sé. Te digo porque en confianza, Carmina, no quiero que te vayas a ver en un apuro a la hora de pagar, ¿sabes? Sí. Porque yo me haya ofrecido a acompañarte, ¿comprendes? Sí, comprendo, mucho comprendo. Pues no te preocupes, Adelita, que si tú cuando vayas a pagar lo tuyo, no tienes, pues yo te lo presto. ¡Rata Arpía! ¡Qué guapas estamos! ¡Qué emoción! ¡Dios! ¡Joder, macho! ¡Agué! ¡A buenas horas, mangas rojas! Te vas a decir, es que el tío este me ha llenado de dudas. Seguro que iremos bien para una discoteca. ¿Pues cómo le puedes hacer caso a un insensato así? Que ya ves tú de aquí va él. Divinamente, vamos divinamente. Vamos como travoltas. Eso sí, solo hay que ver los pantalones campana que llevamos, macho. ¿Eh? Yo pasé con la catedral de León y tú la de Burgos, tolón, tolón. ¿Sí? Por la campana. ¡Ah, claro, hice por la campana! A veces creo que parecemos unos turistas de vacaciones en el mar, ¿no? Pero qué inseguro eres, hijo, qué inseguro eres. Bueno, puede que tú, en todo caso, lo mismo pases al camarero de vacaciones en el mar. Pero yo no, yo estoy divinamente. Eso es la raya roja, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Que le den por saco. Venga. Te voy a decir una cosa y ahí sí que no te engaño. El hábito no hace al perdiguero de Burgos. ¿Qué coño? El hábito no hace al cura. El hábito no hace al cura. Muy bien dicho, el hábito no hace al cura. Bueno, vámonos de alguna vez. ¡Vamos ya! ¡Que muy mal se tiene que dar para que no hagamos nada esta noche! Venga. ¡Paso a los obreros del amor! ¡Que cursi eres, jodido! ¡Que cursi eres! ¡Es verdad! ¡Es un rinón! 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 ¡Abre, abre, abre! Pues bueno, joder. En Polonia también habrá chulitos. Vamos, digo yo. Además, yo soy tan español como cualquier otro y yo no trato así a las mujeres. Yo a las mujeres las trato de otra manera. Trato. Próxado, ¿eh? Bueno, es... Pero, 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 pero bueno, pero bueno, 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 ¿quién se casa? Una sola palabra de todo esto a tu tío Manolo y te arranco los sesos, ¿me oyes? Entendido. Entendido, entendido. Vámonos. Ya voy entendiendo a España, Tato. Mujeres muy mujeres y hombres solo de boquilla. ¿Qué has querido decir? ¿Tú dices que invita a cañas? Por supuesto, a cañas y a unos callos. Y unos calamares que me encantan. Vale. Y unos calamares. Te vas a enterar tú. Te vas a enterar. Tato. Próxado, ¿eh? Quiero... Esto no es una discoteca, leche. Esto es un aparcamiento. Tú. ¿Eh? Lo mismo que nos hemos bajado al tres. No, 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 no. Mira, la bolita de los espejos de colores. Sí, 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 sí. ¡Ya! Váil la leche, que estamos trabajando, joder. Que no se baila así, chaval. Que no se baila así. Si no se es antiguo. El sentido del baile, Benito, es, ¿cómo te diría yo? Todo un concepto. El ritmo, criatura, es un hueso que tenemos aquí, en la cadera. Y ahora me lo debo decir. Joder, vete a la Seguridad Social y te lo miras, macho. ¿Eh? ¡Hombre! ¡Que venía a volver a ver! ¡Salmerón! Ya veis, los tibios. ¡Eh, tibios, 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 tibios! Aquí nos veis, que no paramos, Salmerón, no paramos. Tres veces hemos tenido que cambiarle ya los gelitos al gintonis. Tratádmelas bien a las chicas, que son muy sensibles. ¡Cojonudo! ¿Qué fue ese? ¡Esta es el uniforme! ¡Cojonudo! ¡Bueno! ¡No, un clásico! ¡De los Lailos! Aquí tenéis, un boleto para la rifa del viaje a Benidorm. Muchas gracias. ¿Benidorm? Sí, ¿dónde va tu madre? Ya, pero es que mi madre va con el insercio. Bueno, es igual agradecido. ¡Muchas gracias, Salmerón! Yo se preocupe usted por las chicas, que este y yo tenemos trato. Este y yo sabemos estar aquí y en el culo del mundo, dos gentelmas. No le digo más, dos gentelmas. No, no dudo. ¡Venga, machote! ¡Adiós! ¡Mandera! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué has dicho lo de don Gentelman? ¿Eh? ¿Los gentelman se comen rosca? Todos los gentelman se lo comen todo. ¡El mujerero! ¡Ya empieza a llegar! ¡Estápame! ¡Aquí, el surtidor! Señora, muchas gracias por traer a su hija. Vaya con Dios, que queda en buenas manos. Pero bueno, joven, esta no es mi hija. ¿Ah, no es su hija? Entonces, con mucha más razón. Es el bote, que ya somos mucho, Lechi. ¿Esto es tuyo? ¡Con pequeñitas que eres! Otra vez con nosotros, doña Laura, a sus pies. Supongo que ya conoce a nuestros nuevos relaciones públicas. Pues no, pero creo que aquí el joven estaba a punto de presentarse. ¿A qué Lechi tengo que presentarme yo a esta? Sí, hombre, sí, porque tiene que presentarte ahí, en su sitio, como Dios manda. ¡Hola! Benito Lopera. A sus pies. ¡Es un decir! ¡Es un decir! Por supuesto, tendrá mucho gusto en ser su pareja toda la noche. Ah, estupendo. Antonia, la chaqueta. Antonia, la chaqueta. ¿Pero para qué se quita usted nada? Vamos, joven. ¿A dónde? A bailar. ¡Manolo! ¡Haz algo, Lechi, haz algo! En eso estoy, en eso estoy. ¿Y qué? Estudiamos, trabajamos, venimos mucho por aquí. Ahora vendré mucho más. ¿Y por qué? De pronto ha empezado a ver a hombre. ¿Sí? Lo mismo que voy a hacer yo, fíjate tú. Guapa. ¡Cuánto bueno! Yo quiero un chodis. Un chodis de 3x3. Y yo quiero un 4x4. ¿Qué le parece la pareja, su acompañante, que le he buscado para toda la noche? Muy gordo. Y además apesta. ¡Ey! ¿Qué le ha pillado? No apesto, señor. Abuelo, a hombre. En todo caso, abuelo, a hombre. Que se lo diga aquí, la Antonia. ¿Cuál es a sudor? ¡Ah! ¡Tonterías, tonterías, doña Matilde! Escúcheme. ¿Usted a qué se lleva? Yo llevar y un cuerno. Aquí la que lleva soy yo. Venga. ¿Qué? Pero, mujer, ¿dónde me...? ¡A bailar! ¡Hombre, no es el momento! ¡No es el momento! ¿Qué? ¿Qué negaron? Esto es el infierno, Adela. Vámonos. ¿Por eso hemos venido, tonta? Sí. Están aquí los chicos humanos. Vamos, pero vamos. Señoras mías. Son ustedes la alegría de este establecimiento. Salmerón Oñate, propietario del cosmos. Oye, mira, igual que Dios. Señora. Sí, abuelo, babita las justas. Si quiere, tire con mi amiga, que a ella sí que le gusta. Señora, tiene usted... Por favor. ...la elegancia del rocío sobre el diamante, señora. Ay, qué cosas más bonitas dice Dios. Venga, ya has pillado, tonta. Es por el escote, que se te ve todo, pero bueno, me cuesta. Dos boletos para la rifa del viaje a Benidorm. Ay, donde a mí me gusta ir. Muchas gracias. Ay, qué magia, tira muy rosa. ¿Me aceptaría usted un zumito? ¿Un zumito? Bueno, pero que sea un zumito de aguardiente. Ajá. Ya vengo aquí ya. Eso, eso. Vamos a animarnos. Y a mí que me ponga un moscatel este mocetón que tienen ustedes en la barra, si es que es de verdad. Y si me empalago... Ah, nada, con Dios, me empalago y ya está. Hola. Uy, Nina, una tallita menos de vestido, no te puedes tomar nada, ¿eh? Envidia. Cochina. Mira, me lo has quitado de la boca. Cochina. Cochina. Huele usted raro, joven. Pues por eso no me meriende. No sé a qué haya caducado ya. Bueno, al próximo pisotón le denuncio, ¿eh? Ya me lo guardia, ya me lo guardia. La voy a denunciar yo a usted por raptos. Mire, usted haga su trabajo como es debido. Si lo hago, la tiro como a los monos. No me tienta, ¿eh? No me tienta. Mira, cállate a ti, joven, a lo tuyo. No me enches. Psst. Señora. ¿Qué? No es por nada, pero está usted subida encima de mis pies. Jolín, es que el fiel no está muy frío. Ya te digo, pero es que o se baja usted del autobús o me va a ramar los dedos por la tarima. ¿A que se lo diga a Salmerón? Bueno, va. Cambio de pareja. Venga, va. Venga, va. Pero lo has visto. Si nos han dejado solas como a dos colillas. ¡Salmerón! Como le pesca a Salmerón. Venga tú, arrímate más. Arrímate más y disimula, que se piensen que somos pareja. Eso que si no, lo ponen ellos otra. Múscale, sí, macho. Múscale, sí. Recapitulando. Viudita. Sin hijos. No hijos, yo no. Y a bailar un ratito, ¿eh? Ya ve usted, señor don. Llámame Salmerón. ¡Ay, Salmerón! Otra copita. Otra copita. Pero ni que estuviéramos en noche vieja. Venga. No te vieja. Joven. La noche es joven. Princesa. Ay, ¿qué le habrá puesto a este moscatel que me está sabiendo a Gloria? Genaya. ¿Será que nací en un pueblo pesquero y me he hecho hombre haciendo tantas cosas aquí en la capital? Sí, bueno, muy hombre, te has hecho, ¿eh? Eso seguro que es la dieta mediterránea. No. ¿No? La dieta de un humilde pueblo pesquero. Bueno, claro, claro. No te lo voy a discutir. ¿Dónde va a parar? No te lo voy a discutir. ¡Cachina! ¡Tambio de pareja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Quiero bailar con él! ¡Tú no entiendes, leche! Ya se ha ido a la señorita. ¿Quiere bailar conmigo porque... porque huelo a hombre? Yo también estoy sudando, macho. ¿Ya tú y yo no lo íbamos a oír por el ese? ¿Ya no oímos? ¡Andre, que te deis! Otro día. ¡Gilipiche! Perdone, querida Borde, mire, lo mismo es meterme donde no me llaman, pero ¿no debería usted dejar sola a doña Laura, la carnicera? ¿Eh? Sé que tiene muchas carnicerías por todo. A la última pareja de baile que tuvo acabó regalándole un Mercedes. A uno fastidies, no diga usted más. Como decirle, decirle, le podría decir a usted cualquier locura. Macizo, chiquitín. ¿Pero qué pasa? ¿Me toman ustedes por el pito el sereno? ¿La gorda se cree que soy un malo? ¿Usted que soy un hula? A ella no la dio una leche porque me la devuelve, pero a usted le hundo. ¡Qué brusco! Esta canción se la ha pedido el disjockey para ti. ¿Te gusta? Mucho. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me gusta mucho! Esto es la fiebre del miércoles por la mañana. No, ni el miércoles ni el por la mañana ni nada. Es de un día de la semana que no es laborable. Venga, esta canción está hecha de toda la vida para bailar. Agarrar. ¡A usted la he caído buscando, doña carnicera! ¿A mí? Ya, ya. ¿No se le ha dicho a la Antónica, mi querida? Vamos a pedir. A esa criatura teniendo enfrente a un mujerón como usted. Una mujer que no le falta de nada. Una mujer que no le falta de nada. Una mujer que no le falta de todo. Y mucho. Vengo a pedirle disculpas por lo que ha ocurrido antes. Me he comportado como un primerizo. Desde luego. Pero ahora vuelvo otra vez arrepentido a... a sus cosenos. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Bueno, y hablando de las cosas del crey, a mí me gustan mucho sus Mercedes. Sí, a todos les gustan mucho mis Mercedes. Bueno, anda, mira, vete a la barra y tráeme un carajín. ¿Eh? ¿Qué es lo que quiere decir? Mmm... Bland y Mary. Uno y veinte que usted me pida, reina Mora. Que me tiene usted absolutamente entregado. Para mí usted es un símbolo... ...de algo. ¿Me tiene lo que quiere decir? Mmm... Ah, una cosa. ¿De qué color le gustan a usted regalar los Mercedes? Anda, vete a la barra y tráeme la copa. Vale. Que ya hablaremos, tontito. ¡Me vuelve loco! ¡Me vuelve loco! ¡Qué cuerpazo! ¡Qué mujerón! ¡Qué mujerón! ¡Qué cuerpazo! Madre mía, mía, agárrame que me caigo. Carmina, yo esto no me lo puedo creer. Pedízcame. No, no, déjalo. Mejor que me pedízque. No, no me dejes sola. ¡No me dejes sola! ¿No estás sola? Estoy yo... ...por eso. ¿Dónde están los servicios? Yo te acompaño, reina, y te ayudo. No, no, muchas gracias. Porque es que a mí me encanta buscar los servicios en las discotecas. Y del otro, desde los tres años me apaño de solita. Qué lástima. Marchando un Bloody Mary, que doy frupirú. Un momento, Benito. Que tengo a todos los camareros ocupados en las mesas. Claro, no, si yo no tengo prisa, pero es que... ...la carnita no está loca por pillar un Bloody Mary. ¿Qué le iba a decir? Yo entiendo del oficio. Yo estuve muchos años ayudando a mi padre con el botijo en las plazas de Toros. ¿No me dejaría cruzar la barra? ¿Tú mismo? No, gracias. ¡Comenito, por Dios! Venga, hombre, es que está costumbre colocar aquí todos los vasos en las estanterías. ¿Sabes? Un Mercedes por un pelotazo. Un Mercedes por un pelotazo. Mucho mejor que la genial, ¿sí o no? Sí. Lo que pasa es que... ¿Cómo se hace un Bloody Mary? La coctelera. ¿Qué? La coctelera. ¡A lo de las... Pues las maracas de... ...machines. Esteamente. Muy bien, las maracas. Esto va aquí. Esto lo resuelvo yo de una postura. Le voy a preparar un pelotazo de albañil. Ya verás que suave me va a dormir esta noche. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ron. Y... Aguarde. ¡Qué leche! ¿Eh? Bueno, hablando de mujerío. ¿Usted ha ligado? Una viudita. Que me vuelve un oco. No la dejes capar viva. No me la dejes capar viva. Que las viudas son las más facilonas. Bueno, aquí ya tenemos todo. Un Mercedes por un copazo. Te voy a decir una cosa, chato. Que dice un Mercedes puestos a... Dice dos Mercedes. Lo mismo termino yo con una flotilla de taxis Mercedes. ¿Sí o no? ¿Eh? Un tronco Coca-Cola. Otro borracho que habla solo. ¿Te tía usted algo? ¿Qué se refería usted a mí? Tengo yo cara de ponerle a usted un copazo. Leche, venito. ¿Qué más te da? Que estoy con lo de Mercedes. Venga, hombre. Eh, cuidado, ¿eh? Yo no estoy recogiendo cartones. Si lo hago, lo hago por este señor. Muchas gracias. ¿Y por qué se lo pido yo? Ah, bueno, nada. Por supuesto, perdona, ¿eh? Porque me lo pide usted. ¿Lo quiere con hielo? Con hielo. Y limón. Con hielo y con limón. Eso es. ¡Hamba, leche! Se me ha caído el hielo donde la pelusa. Un bolerito sí que no me lo negará, señora. No, bueno, sí que me gusta mucho. Vamos a bailar. Pues mire, el hielo tiene más pelo que usted. Y limón, ¿no? Sí, limón. ¿Limón? ¿Qué? Gordo. Gordo. Hijo. Hijo, señor. Ya veo. ¿Y dónde estará este? ¿Y dónde, pues? ¿Qué? Y te mueves también en todas partes. Como peces en el agua. Rompo muelles, cariño, rompo muelles. Nos vamos por ahí a buscar un sitio para sentarnos a ver si rompemos algo. Me pido tu rodilla. Las dos. Chate, pídete las dos. ¡Qué leche, sí! Déjalo ya, leche. Un par de tragos como estos, mangas, y te quedas más esterilizado que una sífilis. Sí que está bueno, sí. ¿Pero no será un poco fuerte? Lo que son fuertes son los gatos, que llevo yo de pantera. Mira, rey nona. ¿Ah, sí? ¡Eh, eh! Espera, lo verás, pero no lo encantarás. Vamos a hablar de negocio. Los Mercedes que tú regalas son de serie. Tío, cada uno puede elegir el Mercedes que quiera. Lo digo porque yo soy muy trigerminique para los Mercedes. Los Mercedes, hay que ganárselos. A mí me lo vas a contar que soy solomillo de Andamia. Eres albañil. ¡Joder! ¿La justa? ¡Ay, no! ¡No agarres ahí! ¡Pulú! Hemos pillado, ¿eh? Parece que ambos hemos pillado. Y me alegro por ti, muchacho. Tenía el pobre más hambre que el perro ciego. ¡Arráncame a esto, leche, Manolo! ¡Doña Laura, su marido! ¡Puta! ¡Joder, la tía! ¡Muchas gracias, hija! ¡Me has salvado la vida! ¡Ven que te de un besito! ¡Si me has dado! ¿Qué tal se porta el manolito contigo? Sin queja. ¿Sí? Todavía no ha empezado. Ya verás cuando empieza a sacarte brillo. ¡Ay, lo estoy deseando! ¡Qué mala eres, ¿no? Hombre, es que es una abísima persona. Un hombre muy cabal, muy cumplidor, muy casado. Ella está embarazada de cuatro meses. Tiene dos hijos. No me importa. Yo, sin embargo, ya es soltero, sin compromiso. Además, es de un pueblo muy pequeño. Un pueblo que no tiene ni siquiera televisión. Allí viven como los lobos. Pero venga, hasta luego, noruegos. Vámonos, que va a empezar la rifa para Ben y Dorn. ¿Sí? Ojalá te toque a ver cómo se lo cuentas a la preñón y a los cinco churumbanes que te están esperando en la cabaña con los mocos cayéndote de graciaos. A mí, 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 a mí. Y a estos dos damos el lote. No más, mira. Gozo, gozo, gozo. A mí me gustaría que este momento no terminara. Ya, ya, pues mira, cuando termine la pieza yo me voy a mi casa. Yo acabo de hacer una reforma a la mía. Me gustaría conocer tu opinión. Sí, pues mandas una foto, salado. Mujer, eso hay que verlo en el sitio. Ya, como la torre infiel. Me halaga, sí. Oye, deja que pase un poquito el aire. Que cuando acabe esta pieza del bolerito que yo me voy a mi casa. Hombre, no te vas a quedar ni para la rifa del viaje a... Eso. Y si me toca, nos vamos juntos a venir. Te cojo la palabra. Oye, para mi lado, cógeme solo la palabra, ¿vale? O sea, que sí, ¿no? Que tú te vendrías conmigo a venir hoy. ¿Es eso? El haber nacido en un pueblo pesquero me impela cometer locuras así. Oye, es que qué rarito eres. Y que bueno estás, ¿eh? O sea, que tú no tienes problema en fugarte con una mujer casada. Al fin del mundo. Al fin del mundo. A ti no te gusta la chistorra, ¿verdad? Me pongo la puntita aquí en la boca. Y me la como así, igual que los espaguetis. Yo me pregunto, ¿dónde habrás estado vendido todo este tiempo? En un hombre de pueblo pesquero. Sería de Milán de Abacho. Pero, 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 pero estoy fatal. Pome otra, ¿vale? Así me animo. ¡Coco! O que de hecho no puedo yo sacar las bolas. Es que yo no tengo un ánimo inocente. Pero esto que no es eso, hombre. Doña Matilde no es de la empresa. Y sobre todo, como tiene el Parkinson. Muy bien, muy bien las bolas. ¡Ay, qué cabrón amo! Es que la tienes a todas en fase terminal, macho. Más o menos. Por cierto, ¿cómo está la gachí que te vas a llevar a Benidón? Mírala tú mismo. ¿Eh? Allí está. ¡Mi madre! Ya te lo decía yo. No, no me lo decías. Me acordaría, joder. Distinguido, nos cedamos a continuación a sacar los números de los agraciados en el sorteo de dos estupendos viajes en pareja a Benidón. Con todos los gastos pagados. Venga, Matilde. Tracera. El 132. ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Abelo! ¡Alcantada a Belia! ¿Se llama a ti? ¿Vamos con el segundo? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. El 133. ¡Belio! ¡El mío! ¡El mío! ¡Abelo! ¡Abelo! ¡Eh! ¡Manero! ¡Mi coño! ¿Le sé que en qué llegamos? ¿Nos alegramos o no nos alegramos? ¿Y en cuanto a usted, joven? ¡Oh! ¡Me va a dar una explicación! ¡Oh! Pues yo nací en un humilde pueblo pesquero. ¿Pesquero? ¡Señores! ¿Qué es esto? ¡Yo te diré lo de esto! ¡Así que esa era la viuda facilona que te vas a beneficiar en Benidón! ¡Hijo de mí! ¡A ella no la puedo matar! ¡Pero a ti! ¡Benito! ¡Sáquenlo! ¡Benedo! 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 ¡Sálvate, Benito! ¡Sálvate! ¡Estoy con ti! ¡Benedo! ¡Está mugrando! ¡Benedo! ¡Qué vergüenza me ha hecho pasar, madre! ¡Qué bochorno! ¡Vergüenza, vergüenza! Hay que ver cómo os habéis puesto por un bailecito de nada. ¡Venga, por un baile! ¡Váralo por un baile! ¡De nada, dice! ¡De nada! ¡Ay, mi mujer agarrada con un tarao y de nada, dice! ¡Mierda! ¡Ahí está la pobre, borracha! ¡Como una lagartija borracha! ¡Pues yo no sé si Adela vio a la rubia, pero yo sí la vi! ¡Y cómo se agarraba! ¡Joder, lo imprescindible para un bailecito, Carmina! ¡Para un bailecito! ¡Eres lo mismo que nosotras, por un bailecito! ¡No es lo mismo, no, señora! ¡No es lo mismo! ¡Aquela hecho va a ser lo mismo! ¡Si usted se iba a fugar a Benidorm con el viejo verde ese, que si no se lo arrancó de encima, lo mismo lo hubiera montado y lo dejó a priñar! ¡Qué desgracia, qué desgracia! ¡No! ¡Yo con el viejo ese, no! ¿Yo qué me iba a ir? ¿Te duele mucho el ojito? ¡No cambia de conversación! ¡Que tengo que estar encima de usted como si fuera una cría! ¡Qué vergüenza! ¡No, no, no! ¡Mágalo! ¡Mágalo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Manolo? ¡Manolo! ¿Qué hacemos en el patio? ¡Ea, mi vida! ¡Ea! ¡Es que estamos volviendo a casa! Hoy estamos aquí, en el patio, pero mañana estamos en Benidorm, para hablar largo y tendidos. ¡No por qué! ¡Esto es lo mismo en Benidorm! ¡Hace tiempo que no! ¡Nena! ¡Alma! La papeleta del premio. ¿Qué papeleta? La papeleta del premio. ¿Qué premio? El viaje avenidor que nos ha tocado mi vida. El premio. No me acuerdo eso. La discoteca. El camarero Cachas. El adulterio. ¡Adelita! ¡El adulterio! ¡Coño, la papeleta! ¡Aaah! ¿Ese grito? ¡Ese grito es el de mi tía Adela cuando se le queman los filetes! ¿Filetes? ¡Uy! Evaristo, por favor, unos filetes de hígado, ¿vale? Pero venga, Tania, que estamos cerrando ya, mujer. Mira, a mí a estas horas el único filete que me apetece es el que yo me sé. Tío Manolo, ¿te pasa algo, tío Manolo? Sí que pasa, sí que pasa. La tonta esta que ha perdido el boleto del viaje avenidor. ¡No me llames tonta! ¡Lo he perdido por la bulla! ¡Que no pasará! ¡Que no pasará! ¡Que sí pasa! ¡Que sí pasa! ¡Que no pasará! ¡Si esta tiene otro boleto para avenidor! ¡Dio! 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 ¡Buenito! ¡Mío, buenito! ¡La papeleta que yo había ganado! ¡Dime! ¡Dime! ¡Se la hiciste tragar a don Salmerón! ¡Que se la hiciste tragar a don Salmerón! Ahora me acuerdo. Es que se me puso una nube de sangre en la frente. Este muchacho es tonto. ¡Este muchacho es tonto! ¡Como nos llamó Tibia! ¡Mira a los tibios! ¡Como lo han dejado el local! Lo dicho, este muchacho es tonto. ¡Este está rayado! ¡Mira, queréis cállalos ya! ¡Que pareces una chirigota de Cádiz! Manolo, Manolo, ¿tú no serías? ¡El que estaba bailando con la acetona! ¡Que yo no! ¡Dá, pásale! ¡Eras tú! Otro, mi vida, sería otro. ¡Esto nos ocurre siempre que sacamos los calzos de la almaceta! Sí. ¡Tenemos que volver a nuestra gorrita, a nuestro curro normal! ¿Dónde le echéis a mi gorra? ¡Ah, eso! ¡Ahí está! ¡Ea, ea, no me llores! ¡Eras tú! ¡No me llores! ¡Eras tú, eras tú, eras... No eras yo, mujer, sería otro parecido. ¡Eras tú, eras tú! ¡Eras tú, bolero, no, madre! ¡Un bolerazo precioso, hijo! ¡Y si no bailaras tú conmigo, el más bonito del mundo! ¡Bailes con mamá! ¡Mientras duren las pelas! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Ay, qué agolada! ¡Vamos, crease a mi madre! ¡Qué prensuelos! ¡Hazte una cosa, madre! ¿Qué, hijo? Estuve a punto de ganar un Mercedes, el ay, conmigo. ¡Ay, qué bien! ¿Y por qué no lo ganaste, hijo? Por lo de siempre, porque al final la cagó el Manolo. Ah, no. No serías tú, hijo, no. Porque es que huele muy rarito, ¿eh? ¡Joder! ¡Con los olortitos! ¡Parecéis perdigueros de burro en leche! ¡Ale, no me quieres! ¡Que sí te quiero! ¡Ale, no me quieres! ¡Y dale, que sí te quiero! ¡Que no me quieres, leche! ¡Ale, no te quiero! ¡Mira, te tona! No te lo pienso perdonar. No te lo pienso perdonar. Pues yo tampoco te pienso perdonar lo del camarero. ¿Qué te hace? Claro, lo mismo. Lo del camarero. El camarero estaba rayado. Como Belito con Zaragoza. Ya ves, ¿y esa mujer cómo estaba? ¿Cómo estaba esa mujer? ¡Estaba! Como un queso estaba esa mujer. Eso sí, buena estaba buena. Pero... ¿Cómo me va a interesar a mí una señora que no tenía ni conversación? Encima andas con un recalento de aupa altibara. Mujer, es que nos habían llamado tibios. Claro, no. Y por eso ya hay que ponerse a hacerse el chulo y todo lo demás, ¿no? Es eso, ¿no? Es eso. Mira, tú sabes lo que es el punto honor. No lo sabes, ¿verdad? Puede estar. Si no lo entiendes, es que no lo entiendes. No lo entiendo, no lo entiendo. Tía, tía, el bolsito, la cosa. Tú, tú. Sácame a bailar. Venga. Y cuidado con pisarme, ¿eh? Todavía la tenemos. Mujer, es que sin pisar es muy difícil. ¿Te has hecho daño, animal? No, no, no. Solo me duele el corazón, Adelita, de quererte tanto. Ay, Manolo. Manolo, pareces un rumbero, das un asco. ¿Pero qué dices un rumbero, mujer? Very pop. Clásico, un clásico. No, pero clásico. Es que hace mucho que no bailo contigo. ¿Cuánto hace que no bailamos, mi vida? Bueno, la barriga no estaba, Manolo. Fíjate si hace. Entonces hace, ¿eh? Ya lo creo que hace. ¿Tato qué hace? ¿Qué cosa pasa? ¿Qué cosa pasa? Un bailecito, Tania. Sí, vale. Sí, Tania siente romántica. Oh, romántica. Yo también me siento romántico. Bueno, ya has visto en el bar que te he invitado a cantidad de raciones. Sí. Los callos, el morro. Ay, mucho morro, sí, tú. Bueno. Tania, duro agradecida, ¿eh? Gracias, Tato. Y ¿sabe qué más? Tú tienes razón. Tú no eres típico machismo español. Tú no. No, no, yo soy atípico. Yo soy muy atípico. Anda, tonta, vamos a bailar, tonta. Cambio de pareja. Alcohólica anónima me ha tocado. De anónima nada, ¿eh? De anónima nada. Que esta tiene un nombre. Adelita. Se llama mi amor. Es que anónima iba unido a lo de alcohólica. Es una frase hecha. Alcohólica anónima. Alcohólica menos, muchísimo menos. ¿Eh? Si acaso está un poquito en tona. Un poquito en tona. Jóde con el poquito. Más que el Manolo, carajo. Pero que te parto la boca. A mi hijo, a que te rompo la cabeza borracha asquerosa. A ver quién empieza antes, señora. A ver si es carmina. ¡Que no está en el trabajo! ¡Oye! ¡No está en el trabajo! Por favor, si está en el trabajo, lamentablemente. ¡No te den cuenta, mujer! ¡No te den cuenta! ¡Qué malo! ¡A mí me daño! ¡No te den cuenta! ¡No me das brillo a mí! ¡Qué malo! ¡Come on, baby! ¡Come on, baby! ¡Come on, baby! ¡Viva, baby! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué susto, Lanche! ¡Qué susto, Lanche! ¡Qué susto, Lanche! Pero bueno, pero bueno, 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 ¿quién se casa? Una sola palabra de todo esto, tío Manolo, y te arranco los escurriotes. Aquí, el churrito. Señora, muchas gracias por traer a su hija. Vaya con Dios, que queda por el mar. ¿Quieres el mío? ¡El mío, el mío, el mío! ¡El mío, el mío!